Señor ministro de defensa, doctor Diego Molano, ¿cuál va a ser la prioridad del gobierno colombiano con alias Sotoniel? ¿Va a ser extraditado a Estados Unidos? Ese es el camino para todos aquellos que cometen delitos transnacionales. Alias Sotoniel es un criminal de la peor calaña, pedido en extradición por Estados Unidos. Casi el 30% del total de las toneladas de coca que estaban eran sacadas de Colombia, eran sacadas por el clan del Golfo, precisamente por eso esa orden de extradición. La captura de alias Sotoniel significa precisamente que prevalece el orden, la seguridad, es un triunfo de la política de seguridad del presidente Duque y una articulación de todas las fuerzas que de forma unida lograron neutralizarlo. Y como ven ustedes aquí, en esta importante instalación donde se desarrolló la campaña de Gamenón, es un resultado persistente a lo largo de todos estos años, pero en especial este año 2021, donde duplicamos los esfuerzos para garantizar la captura de Otoniel y la neutralización de todas las estructuras. Casi en todos los indicadores de resultado, en incautaciones de cocaína, en destrucción de laboratorios, en erradicación, en captura de los integrantes del clan del Golfo, duplicamos los esfuerzos de este año. Finalmente, el resultado también es la captura de Otoniel, tal y como se logró. Señor ministro, ¿se va a pagar la recompensa? ¿La va a pagar el gobierno colombiano, el de Estados Unidos, o va a ser conjunta el pago? Cada uno tiene unos procesos independientes, las dos recompensas serán pagadas, por supuesto, aquí hubo información de inteligencia y seguimos con ello. Hay información que fue suministrada por miembros del clan del Golfo, que sirvió para la captura, y por supuesto, ahora también, con la información que se ha venido dando y que seguiremos trabajando, además de darle a Otoniel, le hacemos un llamado a Ciopas, le hacemos un llamado a Chiquito Malo, o se entregan, o se someten, o vamos a capturarlo tal y como lo hicimos con Otoniel. Ministro, precisamente... ...deja que capturan o neutralizan a un cabecilla de alto nivel, como en este caso alias Otoniel, precisamente sube alguien más, y en este caso Ciopas, Gonzalito, Chiquito Malo, alguno de ellos. ¿Cómo está trabajando en este momento la fuerza pública también para dar con ellos? Es importante señalar que aquí, en febrero de este año, cuando hice mi primer viaje como ministro de Defensa, definimos tres objetivos para trabajar en contra del clan del Golfo. Primero, trabajar por el objetivo con la inteligencia unida de Alex Otoniel, esa captura se logró. Segundo, desarticular las estructuras que soportaban a Alex Otoniel, la captura, por ejemplo, y neutralización de marihuana, las capturas recientes también de familiares de Otoniel, lo que ustedes vieron que sucedió en Medellín, con aquellos que servían para lavar dinero y que tenían lujos con Ferraris y tremendos apartamentos en Medellín, también fueron capturados y neutralizados, o sea que esas estructuras también están siendo debilitadas. Y finalmente, el ataque a los insumos que generan esa riqueza, como es la droga, las incautaciones y la destrucción de laboratorios. Todos ellos son parte de esa estrategia. Seguiremos adelante. La captura de Otoniel es el fin del clan del Golfo. Ministro, pero ya tienen identificados a estas dos posibles cabecillas, saben dónde pueden estar ubicados. ¿Cómo van esos trabajos de investigación? Esta operación Osiris tenía el objetivo de neutralizar a Otoniel, pero todo el seguimiento a las estructuras actuales, sobre todo de alias Ciopas y alias Chiquitomalo, sigue en curso. Nuestra operación sigue, los hombres están desplegados, esas estructuras serán neutralizadas y por supuesto sabemos quiénes son, tenemos información de inteligencia y las operaciones siguen y continúan. Por eso, la última oportunidad que les estamos dando es o se someten a la justicia o los capturamos y neutralizamos, como sucedió con Otoniel. Ministro, ¿y qué responden, por ejemplo, a quienes intentan desvirtuar el desvirtuado de investigación? ¿Cómo se logró perpetrar, neutralizar estos ocho anillos de seguridad para que solo el capturado fuera alias Otoniel? Aquí, desde febrero de este año, se tuvieron dos fases. Fueron más de 250 días de operaciones. Primero en el nube de Paramillo para hacer una presencia y una incursión masiva en nuestra fuerza pública, en lograr sacarlo de esa zona de confort que llevaba por años en operaciones permanentes. Luego de que se ubique en otra zona, se hace una operación de engaño, en donde debido al trabajo de la inteligencia de la policía y la entrada de las fuerzas especiales, con más de 500 hombres que entraron de fuerzas especiales, sumados a otros de policía, con el acompañante de la Fuerza Aérea, lo que se hizo fue generar unas grillas, en donde se hicieron despliegues de equipos permanentes, unidades de fuerzas especiales, acompañados de unidades de judicialización e inteligencia, que fueran haciendo un rastrillo por cada uno de esos cuadrantes hasta detectar el sitio donde estaba y capturarlo como se dio precisamente el día de ayer a las 3 de la tarde. Ministro, le pregunto por quienes están cuestionando esta operación, quienes dicen que Otoniel no cayó por una intervención de la Fuerza Pública, sino que se sometió o se entregó por unas fotos donde aparece sonriendo o incluso donde las botas están limpias. ¿Qué responde el gobierno al respecto? Pues aquí lo que tenemos es una operación impecable de nuestra Fuerza Pública contra uno de los peores bandidos y narcotraficantes del siglo XXI en Colombia. Y es una operación que actúa con contundencia. Esta era una sonrisa de nervios, más bien. Esta era una sonrisa que él mismo le expresó a nuestros soldados que le habíamos ganado, que la institucionalidad había prevalecido. Y precisamente aquí lo que vemos es un bandido atemorizado con una sonrisa nerviosa porque aquí prevaleció el Estado con toda la contundencia. Gracias, Ministro. Si volvemos a hablar del tema de la recompensa, esos 3 mil millones de pesos se entregarán a una sola persona, se dividen a varias personas. ¿Y cuánto van a dar de recompensa por las otras personas que están persiguiendo ahora? Cada uno de los que hacen parte de estos símbolos del mal en Colombia, como fueron Otoniel y como alias Fabián, tenían recompensas ya establecidas. En el caso de Otoniel en Colombia, 3 mil millones de pesos, por parte de Estados Unidos, 5 millones de dólares. Las otras estructuras, como es el caso de Alias Siopas y Alias Chiquitomalo, también tienen unos montos de recompensas que, por supuesto, son de público conocimiento, que son distribuidos en toda esta región del Caribe. Aquí lo más importante es que esos planes de expansión del Clan del Golfo, que tenían para Chocó, que tenían la Costa Caribe, que tenían el Casanare, se truncaron y es un golpe contundente. Con una ventaja adicional es que esa última acción perversa que ejecutaba el Clan del Golfo, de utilizar grupos de microtráfico para reclutar jóvenes, tener redes de apoyo y que tanto estaban afectando la tranquilidad de los diferentes municipios de la Costa Caribe, del Chocó colombiano, también se logró neutralizar, salvando así vidas de miles de jóvenes y dando garantía de tranquilidad y menos delitos y extorsión en toda la región Caribe colombiana. Muchas gracias.